Bueno, vámonos con el Padre Memo. El Padre Memo nos tiene información muy importante para todo nuestro hermoso público. Adelante, Padre Memo. Claro que sí, cómo no. Ustedes recuerden, estamos en el mes de octubre, ya el día de ayer, con la conmemoración de Santa Teresita del Niño Jesús, empezamos el mes de las misiones, y ella es patrona de las misiones. Pero también iniciamos el mes de octubre, el mes del Rosario, en donde María Santísima nos invita a descubrir la importancia que tiene el Rosario, y máxime en este tiempo que estamos viviendo, donde a través del rezo del Santo Rosario, nosotros pedimos la paz, la justicia, la solidaridad, pero sobre todo, que vivamos, vivamos de verdad como una gran familia. Es el deseo de la Virgen Santísima, que oremos, y el Rosario siempre será la gran arma, o la gran arma que tenemos los cristianos católicos, en tiempos difíciles y duros, como estamos viviendo en nuestra patria y en todas partes del mundo. El Santo Rosario. Y el mes de octubre, pues tenemos precisamente lo que es, es en todas las parroquias, templos, capellanías, el rezo del Santo Rosario. Bueno, eso se hace todo el año, pero de una manera especial, el rezo del Santo Rosario se lleva a cabo en este mes. Díganme qué nos da el rezar el Santo Rosario. Sobre todo nos da la paz, la tranquilidad y el gozo de sentir que no estamos desprotegidos. María siempre está ahí y María siempre será como el gran, el gran trofeo, podemos decir, el gran trofeo, para que podamos vivir plenamente nuestra vida en la paz y en la tranquilidad. Muy bien, padre. Entonces, estamos en el mes del Rosario y es importante rezarlo en familia, rezarlo en los templos. Pero rescatemos, y una cosa importante, y ahorita que hablamos del Rosario, el Rosario no es un amuleto, no es para colgárselo, porque muchos lo traen como un amuleto, colgado al cuello, y no es un amuleto. Como una moda. Como una moda. De nada sirve, si no lo rezamos, ¿verdad? Cuenta tras cuenta, cuenta tras cuenta. El Rosario nos invita también a ir viviendo los misterios de Jesucristo nuestro Señor, los misterios gozosos, los dolorosos, los misterios también, que llaman misterios del momento que Jesús murió, los momentos dolorosos, y los momentos gloriosos también. Perfecto. Así que es importante. Hay que tomarlo en cuenta que estamos en el mes del Rosario. Exacto. Y una invitación, una invitación, porque a partir de la próxima semana, nueve, diez y once, se celebra lo que es el tribo en honor a Nuestra Señora de Zapopo, previo al momento en que la Virgen Santísima regresa hacia su basílica. Recordemos que desde en aquel entonces, mil novecientos ochenta y nueve, de las manos del señor Cardenal Juan Jesús Posadas Uncampo, de feliz memoria, se renovó, o se hizo el patrocinio a Nuestra Señora de Zapopan, y año con año se renueva este patrocinio a la Virgen Santísima de Zapopan. Ella es la patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara, por eso se realizan tres días de celebraciones en honor a la Virgen, como en todas las parroquias tenemos nuestro patrono o nuestra patrona, y se realiza un novenario o un tribo en honor a ella o a él. Entonces, en este caso, toda la Arquidiócesis de Guadalajara realiza un tribo en honor a la Virgen Santísima de Zapopan, que está presente ahí en la catedral. Habrá celebraciones distintas, diferentes, solemnes, que empiezan precisamente el nueve de octubre, a partir de las cinco de la tarde, cuando llega a la iglesia catedral, y es recibida por todo el cabildo. Ahí estará tres días, a través de misas solemnes, a través de serenatas, de toda la gente que va a visitarla, y prepararse para el día doce, en la mañana, a las cinco de la mañana, se hace la misa de despedida, para después regresar a su vacío. Esto se me hace muy importante, o sea, el saber, ¿qué nos falta, padre, es la siguiente semana? La próxima semana, a partir de miércoles. Miércoles, jueves, viernes, y el sábado, él ha llevado, de la romería. Ahí está apareciendo la ruta romería, que es prácticamente la misma del año pasado. Desde el año pasado. Exacto. Que vamos a salir de. De la iglesia catedral, por la calle Liceo, hacia lo que es la avenida Juárez, que después cambia a avenida Vallarta, todo Vallarta, hacia Américas. Continúa por. Por la zona Américas. Y con la gara, en lo que es el andador veinte de noviembre, para entrar a la bacínica. A la bacínica. Donde será la misa, por supuesto, la misa de llegada o de bienvenida. Es más largo como el año pasado, pero yo creo que va a estar más. Y es más amplia la calle y más a gusto. Además será la original. Es la original. Sí, la original. La ruta original. La ruta vieja de Zapopan. Exactamente. Y no se siente realmente, porque vas caminando y la vas disfrutando muchísimo. También hay que entre sacar entre esos tres días de celebración en la iglesia catedral, la misa solemne que se realiza en la esplanada del Hospicio Cabañas. Entonces, a las seis de la tarde están todos los invitados para renovar precisamente el patrocinio a la Virgen de Zapopan. Perfecto, padre. Estaremos hablando más de esto para que nuestro público se prepare, se alisten ya. Exacto. El viernes vas a estar totalmente preparado para que el sábado se les pide a nuestro público, de veras, que si van a ir a la romería hay que prepararse. A los chiquitines, a los chiquitines se lo llevan, que lleven su café, sobre todo. Ahí colgado. Ahí sí colgado. Sí, porque va a estar protección civil. Con teléfono celular. Y recordar que una cosa que se nos ha pedido muy importante es, cuérense, no es una romería, es una tradición, es una procesión de llevar a la Virgen Santísima hacia su casa. Sí, eso es importante. Perfecto, padre. Muy bien. Pues esta es la información que nos está dando el padre Memo. Gracias, padre. Muy bien. ¿Al ratito se va? Ah, ya se va. Tiene una cita a las doce del día el padre Memo. Estamos preparando. Estamos preparando. Ya váyase, padre, nomás denos la bendición especial para todos nuestros hermanos. Cuida por nosotros, padre. Por favor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Cuídense mucho. Bravo.